¡Listo, la tienes! Ok, seguimos con las batallas aquí en Madalarras, cuarta batalla de la noche Sander, Indigo y NTD, ok? En 3, 2, 1, 3 El alma si no es califre, ya no hay nadie que me libre Puro como en minutazos libres Estoy acostumbrado a todo lo invisible Y que el cáncer me enseñó que nada en la vida es invencible Pero tú no tienes cáncer, no esperes el chance Si lo tienes espero que pase y que no te avance O que no te alcance y que si te alcanza ya no debes chance Ya no debes chance, yo espero que avance Que te torture, que te duele y que te mate Porque aquí yo soy, no importa un carajo A la vida ponle empeño y doble tu trabajo Que te dure, que te duele y que te mate Espero no digas la misma mierda cuando le toque a tu madre Porque así son estos freestylers Solo dicen huevadas pa' que le compren la calle Si, pero puede tocarle y si algún día le toca Por favor que toque tarde Porque le desean la muerte si se está muriendo Hermano, buena suerte Hermano, buena suerte Ya le ha tocado a mi madre y a mi padre Están más fuertes A la firme ya es una vida siguiente Y que pase ahora que no durará por siempre Pero ya te trabaste, hater Tú no lo sientes, es distinto Tú no eres opulente Lo que pasa a tus padres sirve para la gente Pero no lo utilices como argumento para ganar gente Si para ganar gente ya le pasó a tus padres y lo volvió más fuerte Yo sé que la vida no es para siempre Pero vas a sufrir cuando yo sea los pacientes Última Cuando sean los pacientes Y preocúpate por el tuyo que él es el siguiente Lo veré en la sala de espera Y lo veré un ataúd cuando él se muera Bien, pues fuerte los aplausos para Galena Para los tres que pasó fuerte en las palmas Ok, señores del jurado Ustedes deciden que pasa en la siguiente ronda Índigo, NTD o Sander a la cuenta de 3, 2, 1 Ok, tenemos una réplica triple Ok, sin un voto ya lo toman ahí Ahora es al revés Arranca Índigo Segundo va Sander 4x4 3 salidas libres Mándale rap, está en la casa 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Yo participo, agarro el micro, nunca me complico Entro a la tarima y golpeo a este maldito que es un cabrón chico No afirme tú pienses que puedes ir conmigo Pero en una yo te lo aplico Para empezar te voy a ganar Y los segundos mis puchos son más ricos ¿Qué tal que falta? Están gritando pepada Con los puchos son de la misma marca Hermano, por favor, tengo que decir que se desarrollen Solamente quiero batallar Yo no voy a pedir que me apoyen No dirán nada en la contienda Blanquitos que nunca fluyen ni mierda Yo tengo pista y eso que tengo las vendas Espero que lo comprendas Todos se la dan de plaza ¿De qué quieren que los entiendan? Pero comienza su patrón Tirando una chila en la jerga Un tiro, una chilena Es una chalaca Es una brajena No pueden ganarme con el tiro que yo le meto Tú no tienes buena rima Ni crema Esto no es tu tema Hay un problema Son de la misma marca Pero te marca rima No hay pena ¡Claro! 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 Yo solito Me meto en mi misi tranquilo Yo paro en los bravos Porque no pueden con lo que yo tiro Yo siempre estoy en los bravos Yo no le meto al drill, al drop Solo soy un crap en el bumbao Pero no pueden hacer lo que hago Si le meto un 4x4 se quedan callados Y tiro en un mal vacío Tengo más contenido que tu y estilo No tienen nada de actitud Porque le pones aquí tú y ya estás perdido Yo no voy a pedir que a mí me apoyen todos Solamente gano los 100 Solís por pendejo Me voy tomando solo Última Me vas tomando solo tratado No importa el resultado Porque el que freestyleas en blanco Maldito Se queda callado Se queda callado No dice nada No se autodenomina freestyle Para agradarle a la grada ¡Tiempo! Ponte la palma de la verdad para los tres Ok, señores depurados Lamentablemente ya no hay más réplica Solo uno pasa a la siguiente ronda A la puente Tres, dos, uno ¡Sandial! ¡Se la lleva a Sander! ¡Fuerte la palma para él! ¡Entendé!